Buenas tardes, vecinas y vecinos de Villote y Ticpue. En nombre del alcalde Mauricio Viñambre, le doy la bienvenida a mi nuevo video. Esta vez vamos a trabajar un patchwork simple a través de un cojín. Como saben, este es un trabajo de... se puede hacer a mano o a máquina. Esa es decisión de cada una. Antiguamente todo se trabajaba a mano, ahora estamos más que en la óptica y usamos nuestra máquina. Los materiales que vamos a utilizar son telas de trevira, tres tonos, la regla y alfileres, tijeras y huinches de medir y un marcador. Este es el trabajo que vamos a realizar hoy día. Como ven, un cojín simple, el motivo de una estrella. No lleva cierre, así que lleva napa, lleva un forro y para introducir el cojín. Mira, esta es una funda de cojín. Se hace a través de dos. El cojín está hecho de 20 por 20, el cuadrado 20 por 20. Pero ahora yo lo voy a explicarlo en más chico, de 14 por 14. ¿Cómo hacer el cuadrado? A través de un cuaderno cuadriculado, ustedes marcanlo. Y de ahí miden un cha o con la 14 o un centímetro, según el cuadrado que ustedes deseen hacer. Entonces, pues lo marcan a la tela y dos de cada tono. Dos cuadrados de cada tono, es decir, dos cafés, dos amarillos, dos verdes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este con este. Derecho con derecho se juntan. Y el que quedó, quedó unido. ¿Qué van a hacer? Van a juntar los cuadrados y los van a coser a pies de máquina por todo el contorno. Al coserlo, yo voy a poner alfileres. Al coserlo, van a usar una regla, después que esté cosido por todo el contorno, de esquina a esquina, van a marcar un lápiz. Esto se puede hacer con un cortante redondo, teniéndola que cortar. Pero esto, como hay personas, hacemos patchwork simple y para cada uno, en casa sea más fácil. Suponiendo que esto ya está cosido completamente, ustedes van a cortar de ángulo a ángulo. Yo en estos momentos me voy a ir a la máquina. Patchwork necesita mucha plancha, así que tienen que ir a planchado después de cortar para abrir y cargar solo las costuras para un solo lado. No es abrir las costuras. Hay que cargar la costura. Nos vemos en un ratito. Voy a atrás. Ya chicas. Ya corté el cuadrado, fui a planchar, cargué para un solo lado la costura. Quedó en forma de triángulo los dos. Aquí está el cuadrado de dos encontrados. Está de nueve por nueve. Tuve que cortar cuatro cuadrados de nueve por nueve de un solo tono. Yo quise el amarillo para que se notara más ahí el trabajo. ¿Qué van a hacer? Vamos a pescar el otro cuadrado. Entonces, el otro cuadrado que hace, vamos a ir dando forma a las estrellas. Vamos poniéndolas para seguir un patrón. Luego vamos por este otro. Se dan dando cuenta que estamos formando nuestra estrella. La estrella que tenemos en el cojín. Ahí queda. ¿Para qué son estos? Es para los extremos. Así queda nuestro trabajo. Luego ustedes unen una línea completa a pies de máquina y así sucesivamente. Hacen todas las líneas, las cuatro líneas iguales. Y luego encuentran las líneas una con una y se va a formar nuestra estrella. Este es un cuadrado de catorce por catorce. Si ven la diferencia, este nos queda más chico. Este es de veinte por veinte. Entonces, es para simplificar un poco el trabajo. Espero que les guste esto. El patchwork es muy bonito. El reciclado de tela. Mucha gente lo hace con tela de algodón. Pero ahora vamos a trabajar con las telas que tengamos en nuestra casa. Busquen tres colores iguales. El cuarto tono es para darle la parte de la terminación atrás. ¿Ya? Con napa. Entonces, el trabajo ya hemos terminado. Espero que les haya gustado este trabajo. El patchwork es muy bonito. Es de tranquilidad y también de rapidez de repente cuando uno tiene la máquina. Y la mano es un poquito lenta. Bueno, espero que se queden en casa. Gracias por ver mi video. Nos estaremos viendo en otro.